Luego de un debut triunfal ante Uruguay, la selección de México buscará su segunda victoria y de paso prácticamente amarrar su lugar en cuartos de final, cuando mida fuerzas con Jamaica, en partido del Grupo C de la Copa América Centenario 2016. La cancha del Estadio Rose Bowl de California será el escenario donde estos equipos midan fuerzas el jueves a partir de las 21 horas tiempo de México. Para este partido habrá que ver qué cambios presentará en su once inicial el técnico Juan Carlos Osorio, ya que es muy difícil que repita cuadro, pues como lo ha dicho, plantea el partido de acuerdo con las características del rival. Con tres unidades en lo más alto del Grupo C, el campeón vigente de la CONCACAF quiere sumar otros tres, que lo pondrían muy cerca de la siguiente ronda. En tanto que el cuadro caribeño llega a este duelo también con un triunfo a cuestas, que le abre las puertas por completo para una eventual calificación, pero con la necesidad de sumar algo en este cotejo. Los pupilos del alemán Winfried Schaeffer saben que este duelo es determinante, ya que de perderse estarían jugando su clasificación en el último duelo ante los charrúas. Con información de Ricardo Blancas, Enviado, Notimex.